Con el patrocinio de Muy buenas noches amigos del Caribe colombiano, yo soy Susi Carboy, nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy. Charlas Trendy que en el día de hoy está internacional. Tenemos una invitada de nuestro hermano país, México, México lindo y querido, invitada que viene con acompañante, mujeres empoderadas que están cambiando sus historias. Veamos quiénes son. Lourdes María Guadalupe de Jesús Munguía Gasquet, mejor conocida como Lourdes Munguía, es una reconocida y veterana actriz de teatro, cine, televisión, modelo y cantante, que nació en México un 12 de diciembre de 1960, y a sus 58 años aún se mantiene radiante y vigente en la escena artística internacional. Con permiso. Con permiso, nos sentimos mucho. Nos sentimos mucho. No, 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 no. En la famosa película Amor a la Mexicana y su incursión en la televisión fue con la telenovela Gabriel y Gabriela grabada en 1982. Ha filmado más de 16 películas, más de 36 novelas y ha participado en una docena de conocidos programas de televisión entre comedias y programas de variedades. En la actualidad, Lourdes regresa a la música interpretando el tema Lo que pasó, pasó, junto a la cantante, compositora y actriz Nubi Pop Music, con quien viene realizando una gira promocional por Latinoamérica. Ya ustedes escucharon Lourdes Munguía. Lourdes, bienvenida a Charlas Trendy. Hola, Susy, pues encantada de estar con ustedes y además, bueno, como dices tú, en este Caribe colombiano, nosotros tenemos, traemos el Caribe mexicano y es una bomba, ¿eh? Sí, este Caribe mexicano y tiene muchísimo que ver con todo nuestro Caribe, afortunadamente. Lourdes Munguía es una reconocidísima actriz, de verdad que es un honor tenerte aquí. Vamos a aprovechar para sacarle todas las tripas de todas las veces que la hemos visto en televisión actuando. Vamos a ver. Vamos a recordar, inclusive, con las imágenes que estamos viendo, esos papeles inolvidables y ahorita estamos, inclusive, en Amar Sin Ley. ¿Cuántos años ya en la actuación? Toda mi vida, pues yo empecé muy chica, pero bueno, ya son más de 30 años que llevo en esta carrera, siempre con cosas diferentes. Yo creo que por eso me gusta ser actriz, porque nunca es lo mismo, siempre descubres de repente diferentes cosas, como teatro, como la actuación, puede ser una telenovela, cine, un video, pero siempre estás cambiando de escenario. Pero no todas pueden decir eso, Lourdes. Yo creo que tienes algún secreto entre manos, porque llevar 30 años y llevar papeles estelares todavía, yo creo que desde que empezaste no has descansado. Pues es Dios, yo creo que me da la oportunidad de hacer lo que me guste y aparte que me paguen. Y sí, la verdad, de repente termino una cosa y digo, ¿quién sabe qué venga ahora? Y siempre llega algo, siempre hay algo que me sorprende, una llamada que me cambia la vida de un día para otro. Y también gente que confía en mí para hacer proyectos de teatros musicales y de repente, pues no sé, me visualiza, digo, de veras me ves tú como la bruja del mago de ojos. Sí, sí, hombre, te llegas allá con tu látigo y yo así, digo, padre, ¿no? Y a crear el personaje o de veras tú me ves como una rumbera de 1960, 50, y claro, el rato está como rumbera y a frutas, el penacho. Yo creo que todos me disfrazo, me convierto en diferentes cosas y eso es lo que más me gusta, que las actrices somos personas que hacemos sentir a la gente diferentes emociones y entonces pues tenemos un campo muy amplio. En esa medida ya has dejado ver como dos de esos papeles que te han llegado, pero ¿podrías determinar alguno que tú dices, mira, este el papel tal fue determinante para mí, me marcó muchísimo algún personaje? Pues fíjate que tengo muy, muy linda, lindo recuerdo de Así son ellas. ¿Por qué? Porque mi personaje era demasiado enriquecido, era una escritora, era una muy buena amiga, era una muy buena mamá, una muy buena esposa y todo, pero le viene esta enfermedad, cáncer de mama. Y entonces pues me tuve que documentar y también convivir con muchas mujeres que estaban en ese momento sufriendo esa enfermedad y cómo se enfrentaban con sus familias, cómo sentían el apoyo. Me di cuenta que se sentían muy solas, ¿no? Y empecé a manejar esos sentimientos en mi personaje porque te pueden decir, ay, mira, todo va a ser, pero ¿tú cómo te sientes, no? Mutilada, te sientes abandonada. Y casi siempre pensamos que es una enfermedad que no nos va a llegar, que no nos va a tocar. Híjole, bueno, desgraciadamente, pues ahora es muy frecuente escuchar eso y bueno, yo antes y después de ese personaje, yo cada seis meses voy a checar, me hago una mastografía y todo porque tenemos que hacerlo, tenemos, estamos vulnerables las mujeres a eso porque todas las glándulas mamarias son pues muy receptivas a muchas cosas, ¿no? Puedes tener una perfecta salud, sin embargo, de repente generar un cáncer, pero Dios nos libre y todas las personas, todas aquellas mujeres que están luchando contra eso, pues les deseo realmente que tengan esa paz interior, esa fortaleza para salir adelante en este problema. Y que bueno, mi personaje, te digo, me marcó mucho, soy rechazada por mi marido ya que ella tiene una mutilación de seno, no sé, estirpación de seno. Además, que una historia, una historia de la vida real, se da muchísimo. Sí, entonces todas esas escenas que me acuerdo que me ponían la cicatriz hasta acá y todo, yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo se sentirán? Le decía, señora, disculpe, ¿le puedo preguntar cómo se siente? ¿Qué quieres que te diga? Igual también le había rechazado al esposo y todo, me documentaban, me ayudaban a poder interpretarlo bien de una manera en la que yo pudiera ser cómplice con ellas y tener ese personaje para transmitirlo. Y bueno, sí, fue muy difícil, pero creo que las comprendo y creo que no tienen el suficiente apoyo, ¿no? Yo creo que deberían de ser grupos de mujeres que las apoyaran y todo. Sobre todo el porcentaje de mujeres abandonadas por el esposo, es que es increíble cómo es posible, ¿no? En la enfermedad y en la pobreza. Me contaban cada historia y eso les estaba pasando a mi personaje, ¿no? Entonces tenía yo ese coraje y ese abandono y todo. Sin embargo, tenía a mis amigas, por eso escribe ella como escritora, una que se llama Flores al viento, un libro en donde hablo de mis amigas y el amor que les tenía, cómo ellas vienen conmigo, me abrazan, me hacen rollo cuando yo estoy así a punto de la crisis. Me hacen group hug, como dicen, ¿no? Un grupo de abrazo. Abracito grupal se llama aquí. Abracito grupal. Abrazo grupal y cómo me confortaba y todas las escenas, cómo ellas lloraban conmigo y cómo decían, no estás sola. Irene era mi personaje y bueno, creo que por eso me marcó tanto, porque estaba demasiado enriquecido el personaje. Y bueno, las personas que lo vieron, pues se dan cuenta cuando ella muere, ¿no? Claro. Pues lo peor, ¿no? No muere por el seno, muere por un balazo. Increíblemente. Por un balazo y entonces fue lo que más lloré, ¿no? Y todavía lloras. Es que me acuerdo que me matan y digo yo, no puede ser. Esta mujer, desde que empezó, luchó por su vida. O sea, es que si te metes en el... Luchó por su vida toda la santa novela y al final le meten un balazo, pum, así en la orilla del mar. Bueno, lo hace para salvar a su amiga. Y eso le vuelve a ser heroína, pero oye, caray. Lourdes, eres amiga de tus amigas, ¿cierto? Sí, soy buena amiga. Y te escribe como amiga de tus amigas. Soy buena amiga. Tengo, a lo mejor, estas amigas, ¿no? Pero las quiero mucho. A lo mejor cinco son más íntimas. De los dedos de la mano sobran. Sí. Pero digamos amigas de verdad. Sí, pero las quiero. Hay una que todo el mundo sabe, que también espero algún día poder entrevistarla. Ay, mi vida. Maribel Guadal. Maribel Guadal. Es que es de toda la vida. Fíjate, empezamos nuestra carrera a las dos. Yo la conocí cuando fue a Miss Costa Rica y yo estaba concursando para Miss México. ¿Cuándo eran reinas? Diecisiete años teníamos cuando entonces. Entonces, pues imagínate, nos ha pasado. Desde mis universos se hicieron amigas. Sí, desde entonces siempre. O sea, son años de ser amigas y hemos probado la amistad. Siempre está ahí para apoyarme y yo igual a ella. Esperemos que Maribel vea este programa y le damos un saludo desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Amiga, te quiero. Acabo de hablar con ella, me dijo que me consiguiera un colombiano. Le digo, chévere. Un tipo aquí me voy a conseguir. Si no, consíguete dos. Este precisamente hablando de esa generación, mujeres, actrices como Maribel, como tú. Porque hoy en día hay muchísimas chicas, muchísimo talento, inclusive muchas chicas nuevas. Y ustedes todavía en el mercado mandando como mandan. Es demasiada la competencia. Hoy en día yo veo que, bueno, ¿cómo se llama fulanita? Hijo, que hacer un nombre es tan difícil, ¿no? Y gracias a Dios, pues nosotras lo hemos hecho a través de, pues, ese prestigio, ¿no? La fama, la fama viene y va durante esta carrera, viene y va. Pero el prestigio es en lo que vas, que siempre has cumplido con tus trabajos. Y ahí estás siempre al pie del cañón, ¿no? ¿En dónde consiste que todavía Lourdes, Maribel, todavía estén trabajando como trabajan? Pues yo creo que primero, pues, el amor a la vida, ¿no? El amor a nosotras mismas, la disciplina. Porque yo creo que cuando te quieres a ti mismo, eres disciplinada, te cuidas. Comes bien, haces ejercicio, procuras dormir, procuras hacer una vida normal. Y tener buenos pensamientos también ayuda, ¿no? Y juntarte con buenas personas también. Pero también es el amor a esta carrera. De repente te va apasionando. Y siempre llega un nuevo proyecto, algo nuevo, ¿no? Y te vuelva a motivar y te alza adelante. Yo creo que todo lo que se deja de mover, se muere. Y nosotros siempre estamos en movimiento. Lourdes, definitivamente es un placer hablar contigo. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte a nuestros primeros mensajes comerciales. Ya regresamos aquí en Charlas Trendy. Y los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior. Así que no se muevan. Ya volvemos aquí en Charlas Trendy con nuestra invitada mexicana. Charlas Trendy con suci. ¡Chien! Charlas Trendy con Lourdes Muguin Lourdes, vamos a hablar de la parte del cine Hemos hablado de cine Esa experiencia en la parte del cine Se necesita mucha paciencia para hacer cine Primero tienes que esperar la luz Tienes que hacerlo tres veces la escena Y recordar los movimientos que Si te hiciste así en el pelo ya te fregaste Porque entonces cuando te pones acá la cámara Tienes que volverle así Hacer exactamente Y hay alguien que dice no Levantaste el dedo derecho cuando te hiciste Tiene que machar totalmente Y es muy lento Entre cine, el teatro, la televisión ¿Con cuál te quedas? Es que es difícil Uno puede ser mi esposo Mi amante y el otro es mi amigo A lo mejor pondría de amante al cine Pero mi esposo es la televisión El que me ha mantenido siempre Ella ya pone el tema Esposo, amante, amigo Mi amigo es el teatro Porque me divierto La pasa bien Lourdes no se ha casado todavía ¿Cómo no? ¿Aspira a casarse? ¿Se está pidiendo un colombiano? Si ya le mandaron Ya, bueno, que vengan colombianos Yo ya me casé Ya probé lo que estaba casada Me casé con Enrique Perugía Estuviste con Enrique Pero no has vuelto a casarte No, no, ya tengo muchos años de divorciar No estoy esperando Pero he visto dos que tres chicos Esos romances canzonados Con Cautemón ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿en qué quedó eso? Es un gran amigo Porque además me parecen que sean una pareja Bueno, me gusta Pero no, para nada No he hecho muchas porras Ahora que es gobernador de Morelos Sí, claro Lo admiro como futbolista que fue Y bueno, fíjate que yo lo conocí Porque también a mi sobrino Era su fan Como de fútbol y todo Y salimos a comer Y nos hicieron un paparazzi Paparazzi bien Pasado por aquí y por allá Lo vio tanto la gente Que ya daba por un hecho De que yo Y vas a ser la primera dama Ya era primera dama Ya me casaba No, es que a veces Sí se infla demasiado Algo que no Y mencionaste algo también Que tengo entendido Que quieres muchísimo Ya que no has tenido hijos Tu sobrino, ¿cierto? Ah, mi sobrino Lo adoro Él es actor Está en Nueva York Y se llama Giovanni Munguia Su Instagram es ArrobaGioMungui Síganlo entonces Ya de la tía Síganlo Porque tiene muchos videos acá Que actúa y todo Y ahora se va a California A partir de junio Porque tiene una obra Que va a ser Two gentlemen in Verona De Shakespeare Allá la va a hacer Y va a empezar Va a hacer su maestría En Irvine University Es bien difícil Que elijan a alguien allí Yo creo que está bien de tía Parece que está bien de tía Se me cae la baba Es que está más guapo Y buen actor Y lo quiero mucho Es lo más parecido A un hijo que pudo tener En la vida Yo no tuve hijos Pero él es mi hijo Lourdes Definitivamente una mujer Que se reinventa muchísimo Total Vamos precisamente a hablar De esa parte de reinvención Y cuando dices Toca ¿Cómo hacemos estas mujeres De hoy en día Para estar empoderadas? Hablamos mucho de la mujer Cómo se reinventa ¿Por qué lo traigo A colación contigo? Una mujer que fue reina Es reina todavía Actriz Ahora Bueno Pues hazte para Playboy Esa experiencia También Por Dios Ese fue un pequeño pecado Pero más bien Fue una manifestación De eso De empoderarme De decir ¿Sabes qué me han criticado Aquí y allá y todo? Aquí estoy yo al desnudo Soy yo esta ¿No? Y me enorgullezco De ser mujer Y ¿No? En ese momento No tenía esposo No tengo hijos ¿A quién le tengo Que dar cuentas? A mi mamá Me echó porras Es la primera Que me echó Claro que sí Hazlo No sé qué Me echó porras Y lo hice Con ese gusto Me hizo barra Y Lo disfruté muchísimo ¿No? Fue como Romper con muchas cosas Y Ya O sea Después de eso ¿Qué más? Esta soy yo Pero vino más Transparente Vino más Porque entonces ahora Hablemos de esa parte Que la trajo a nuestra ciudad de visita El canto ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Cómo se le da el canto? Entonces Lourdes Munguía Ahora va a ser cantante Mira grabé un disco Hace muchos años Que se llamó Promesas en la noche Me lo produjo Bebo Silbert La disqueda No se promovió mucho Pero sin embargo Dos temas Fueron tema de telenovela Que fue Destino Y fue Promesas en la noche Entonces pues bueno Luego empecé a cantar Con mariachi Y luego Canté mis obras musicales Hice tres obras musicales De 1940 En donde yo salía De rumbera Y cantaba Canciones de esa época Siempre he cantado Sin embargo Tuve la suerte De Ir Hace Pues Año y piquito A Washington A recibir un premio Donde mi ángel De la música Así como El fantasma de la ópera My angel of music Es Nubi Pop Music Que también estaba recibiendo Un premio Y que ese día Cantó Junto Con Elvis Presley Jr El legítimo hijo de Elvis Y Pues hubo química Hubo como confianza ¿No? Como que Algo pasa En las energías Que dices tú Esta persona Yo confío en ella No sé quién sea Pero como Como me gusta su energía ¿No? Y es una Una persona Encantadora Es compositora Canta Precioso Es divina Y bueno Quiero que la conozcan Porque hemos estado aquí Estas semanas últimas Disfrutando de Colombia Conociendo Colombia Y haciendo el video De la canción Y esa experiencia Con la música ¿Cómo ha sido? Maravillosa Grabamos con Nuestro productor Mr. Mick Que es famosísimo Acaba de recibir premios Y Grammys Y está en billboards Canciones de él Y todo Mr. Mick Y pues estamos de la mano De Manny Manny Barrios Que está aquí con nosotras Que nos trae De aquí para allá Para que la gente Conozca la música Para que nos busque En la plataforma Pues Para que compren La canción Lo que pasó Pasó Que está hermosa Y ahorita te platicará La compositora Novi ¿Cómo es que Nació esta canción? Bueno Ella lo acaba de decir Vamos a tener Más adelante Luego de este Segundo corte De comerciales A esta compositora Aquí Dándonos detalles De esta nueva faceta En la vida de Lourdes A usted ¿Con cuál de las facetas De Lourdes Mundial se queda? ¿Actriz de cine? ¿De teatro? ¿De televisión? ¿Como modelo? ¿O como cantante? La pregunta de la semana La tenemos en nuestras redes Para que ustedes nos respondan Así que Ya volvemos Interesante Con tu contribución La ciudad no para de crecer Aprovecha hasta el 31 de mayo El 5% de descuento En el pago del predial Alcaldía de Barranquilla Capital de vida Como habíamos dicho Aquí tenemos Entonces A la acompañante Oficial de Lourdes Son llaverías Como decimos Aquí en Colombia El dúo Que está trabajando En la parte musical Alnubi Bienvenida A Charlas Trendy Muchas gracias Gracias por la invitación Y por el recibimiento Increíble Aquí estamos muy contentos En la ciudad de Barranquilla Y la gente ha sido increíble Como aquí en el programa También Muchas gracias Hablemos de esa parte artística ¿Hace cuánto componiendo? ¿Hace cuánto en el mundo de la música? Pues yo compongo mis canciones Desde muy pequeña escribo Tengo el libro full de canciones Tengo más de 200 canciones escritas Y bueno He incursionado en el mundo de la música Desde muy pequeña Mi abuelo Me enseñó a tocar la guitarra Y me enseñó a cantar La primera canción que recuerdo Que me enseñó Fue Malagueña Y él me enseñó A hacer la nota más alta Malagueña Es una canción un poquito difícil Muy desigente Entonces Así fue que yo dije Pues me quedó eso Cuando ya mi abuelito falleció Y es lo que me dijo Una de las últimas palabras Si te gusta cantar Nunca dejes de cantar Hablemos de esta experiencia Con Lourdes De este tema Lo que pasó Pasó Hablemos de la composición De la producción de este tema Claro Este tema Este Lo escribí A base a una historia real En Manhattan, Nueva York Estaba un muchacho deprimido Y se iba a quitar la vida Se iba a suicidar Entonces Cuando yo estoy escuchando La historia que él me dice Y Él te cuenta a ti Que va Él me cuenta Que quiere hacer Entonces me dice Que necesita hablar conmigo Yo le dije No tengo tiempo hoy Pero yo en mi corazón Sentía que yo tenía que hablar con él Porque algo le está pasando Porque se me está marcando Muchas veces Es una emergencia Entonces yo dije Tengo que ver Y La gran impresión Es que Tenía años con su novia Y Cuando llegó al apartamento Ella se fue Y nunca regresó Y miró Que el clóset vacío Y se iba a quitar la vida ¿Cómo te encuentras con Lourdes? ¿Cómo dices Es con ella? Este tema es para hacerlo con ella ¿En qué momento se da eso? Sí Bueno Todo fue tan mágico Tan rápido Yo no sé La verdad Ha sido una bendición Para mí Trabajar con Lourdes Munguilla Este Pero sí Se dio en Washington D.C. En una premiación Que le hacen A toda la comunidad latina En la industria Y entonces Yo recibí el galardón Como la música pop latina Lourdes como la trayectoria Y entonces Se llama Los Latin Communities Award Allá Entonces Fue ahí donde Yo Estaba pues Con Con Lourdes Estábamos compartiendo Los Camerinos Y Y la verdad es que Cuando Yo le dije Yo tengo una canción Porque tengo un dueto No la quiero cantar sola Porque Cuando la canto Este Siempre La quería grabar Y lloraba Entonces Yo necesito a alguien Que me ayude Que alguien más fuerte Que yo Que me acompañe Yo dije No pues Lourdes Me puede Tiene Y la mirada De la fortaleza Cuando Lourdes Habla con esa positividad Yo dije No es Lourdes Entonces Lourdes Me dijo Claro Y ya nosotros Pues nos reunimos Y decidimos Que íbamos a grabar La canción Y así sucedió Y en qué momento Deciden que va a ser Grabada Grabado el video En Colombia ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Cartagena? Porque es una ciudad Bueno yo no la conozco Todavía personalmente Pero sí Yo he visto el escenario Que es una ciudad Impresionante Estoy muy emocionada Por conocer Y también me contó Laureano Bonet Que es nuestro Representante aquí También en Barranquilla Que era una de las mejores ciudades Para grabar Lo que pasó Pasó Entonces estoy Como muy emocionada Porque yo quiero saber Quiero conocer Ya Entonces Este A por eso fue que nosotros Estamos aquí Lígramando Bueno nosotros aquí Desde Chicharlas Endy les deseamos Muchísimos éxitos Por aquí siempre La orden Cuando vengan a Barranquilla De Colombia Lo más impresionante Que me llevo de aquí De la ciudad de Barranquilla Es que Este En el aeropuerto Esto es inolvidable Para mí Porque la primera vez Que viajo Que me bajo De un avión En una ciudad Y voy caminando En la pista Autopista De los aviones Y el viento Y el viento Ayer Y yo estaba La brisa Barranquillera Yo digo Es que cuando uno ve Está adentro Y uno espera Pues directo A llegar al aeropuerto A la alfombra Y todo Cuando bajo la puerta El viento Y que mira Que emocionante Pero emocionante De la manera Muy positiva Porque a mí me gusta Este No sé si lo volveré A vivir Porque si Me dijeron Que era Que estaban reparando El aeropuerto Pero muy No, pero esa brisa Barranquillera Siempre es en esta época Es más Desde diciembre Hasta esta época Siempre vas a encontrar La brisa Barranquillera Y todos nuestros amigos Aquí en Barranquilla El calor humano Latino Aquí Hace falta mucho Y para nosotros Es un placer Haberlas tenido aquí En charlas trendy Así como un placer Poder mostrar Nuestra ciudad Gente que se enamora De Barranquilla Del Caribe colombiano Y recuerden Aquí hay una cita Con el Caribe colombiano En Telecaribe Cada miércoles A las 10 de la noche En charlas trendy Y nos vemos El próximo miércoles En charlas trendy Con Susi En charlas trendy Con Susi ¡Gracias! ¡Gracias!